Hola amigos de youtube para las personas que tienen en sus hogares contratada la banda ancha de movistar y que ultimamente les han cambiado el modem por el mini VHS que tiene el sello en la parte de arriba de movistar aqui les explico como ingresar al sistema de configuraciones de su modem se van a la parte de direcciones de su navegador preferido y le dan la siguiente direccion 1.2.168.1.1.2.8000 luego presionan enter bueno aqui yo tengo mi sesion abierta asi que la cierro aqui esto les saldrá a ustedes desapareceran las personas que estan conectadas a su red los dispositivos y unos datos en la parte de abajo se van a la pestaña de configuraciones el nombre de usuario es usuario mientras no lo diga cambia uso y la contraseña tambien es usuario le dan en continuar y aqui ya acceden al sistema en si de su router en la pestaña inalambrica pueden controlar todo lo que tiene que ver con la configuracion de su wifi bueno esto es todo muchas gracias por ver el video espero que les haya servido hasta pronto y y y y y